Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y triste me recordaba las voces de mi querencia. Qué cosa más parecida son tu camino y el mío, vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. No. 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 No.